Nuestro querido compañero de la audiencia, Josué Melgar, tiene una pregunta y dice, ¿Cómo llevar una relación con mi hijo si estoy separada de su madre? Ah, así que esa es toda la pregunta que tienes, Stephanie, de este señor José. Él lo que pregunta es eso, ¿Cómo puede llevar una relación con su hijo si él está no separado de su madre? Bueno, muy bien, muy bien, entonces voy a contestar. Es una situación, como decía Stephanie ahí en Costa Rica, que está en todo el mundo moderno. Quizás más que nunca en la historia se esperaba que el progreso económico, el progreso educacional, el progreso cultural, si se quiere, haría que hubiera menos divorcio, menos dolor, menos sufrimiento, menos rompimiento de la familia. Pero la verdad es que sin Cristo es posible prácticamente mantener una familia unida. Las hay, gracias a Dios. Los ingleses los llaman los paganos alegres. Gente que no cree en Dios, pero que se saben llevar unos con otros, disfrutan de la vida, se toleran y se mantienen casados. Pero la verdad es que en el mundo latino y el mundo europeo y gran parte del resto del mundo hay mucha infelicidad en la familia. Y este asunto del divorcio, una de las cosas más tristes es el precio que pagan los niños y las niñas y los adolescentes, tanto muchachos como señoritas, que son víctimas de la separación o el divorcio de los padres. Yo personalmente tengo familiares que han pasado por este asunto, he visto el sufrimiento, el costo económico, el costo emocional. Ahora, este señor que Stephanie me menciona, José, está preguntando, ¿cómo mantener la relación con sus hijos que están viviendo con la madre? Porque generalmente eso es lo que ocurre. La madre va a cuidar los hijos, el padre quizás provee o debe proveer económicamente. Ahora, yo he visto esto, no me ha acontecido a mí, mi esposa Patricia es fenomenal, hemos podido criar cuatro hijos varones, pero he visto en familiares y gente muy querida de nuestra familia, hemos visto el rompimiento de familias. Aquí le doy unos principios que son bíblicos y que también son prácticos. Primero, están divorciados usted marido y mujer, usted ahora tiene que caminar con Dios. Segundo, los mejores consejeros que yo conozco le piden a padres y madres que tienen hijos menores, o sea, menores de la edad universitaria, digamos, hasta los 18 o aún 20 años, si quieren de veras mantener una relación íntima con sus hijos y mantenerla alegremente, no se vuelvan a casar, así dicen los mejores psicólogos que yo he oído, y no son todos cristianos, algunos son de trasfondo judío, otros de otras situaciones, no se case de nuevo hasta que sus hijos ya sean mayores y salgan del hogar a volar por su propia cuenta. O sea, que ellos vean que el padre los ama tanto y aunque llora, llora a lágrimas y a cántaros porque se divorció de su esposa o la esposa se divorció de él, pero que él por amor a los hijos se mantiene recto en lo sexual, correcto en sus relaciones con el sexo opuesto y esperando para volverse a casar cuando los hijos hayan crecido. Ahora, esa es una píldora difícil de tragar, porque uno dice, ¿cómo puedo vivir sin el amor y la intimidad e incluso la sexualidad con mi esposa en el caso de este señor José? Pero la verdad es esa. Tercero, usted háblele a sus hijos con cariño y con amor como si estuvieran viviendo con usted. Seguramente que dos veces al mes usted los tendrá para un fin de semana, el caso que yo estoy pensando una persona cercana a nuestra familia, todos los miércoles llega a pasear a sus dos hijos varones, no tiene niñas, y luego dos fines de semana por mes, después en el verano, en la escuela, en las vacaciones, una semana ella, una semana él, o dos semanas ella, dos semanas él. Hay que enfocarse en sus hijos. Usted los trajo al mundo como hombre o como mujer, pero le estoy hablando de un hombre en este momento, usted trajo a estos hijos al mundo. Ellos dependen de su padre, el padre es el que los debe proteger. Ahora viven con su madre y lo ven a usted solo dos fines de semana al mes y una nochecita, unas horas. Hermano, amigo, usted tiene que poner todo su corazón en llevar a sus hijos adelante, no abandonarlos, no dejar de proveer para ellos, aunque es un sacrificio y el costo económico del divorcio es insospechado hasta que uno lo pasa y lo sufre. Ahora, tercero, léale la palabra de Dios. No exagere, pero ayúdeles a memorizar versículos de la Biblia. La Biblia dice, encamina al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Algunos se apartan. Patricia y yo tuvimos cuatro hijos, no nos divorciamos, por cierto, pero uno de nuestros hijos no quiso entregarse a Cristo hasta los 27 años de edad. Y ese es el libro que están anunciando por ahí en nuestro programa, La vida secreta de un necio. El necio era nuestro hijo Andrés, que por 27 años no se quiso entregar a Cristo. Después que se entregó a Cristo, su vida quedó transformada. Pero en todos esos años, Patricia y yo le escribíamos cuando se graduó de la universidad fue a trabajar, nos mantuvimos en contacto, no lo rechazamos, no se comportaba bien en su vida personal, aunque con nosotros sí se portaba bien. Nosotros lo amamos, así como Dios nos ama. Le perdonamos como Dios nos perdona. Fuemos cariñosos con Él como Dios es cariñoso con nosotros. O sea, el Padre, y el hombre que me hizo la pregunta por medio de Stephanie, el Padre debe imitar a su Padre Celestial. Yo sé lo que debe ser un Padre en este mundo, porque estudio en la Biblia cómo es Dios como nuestro Padre. Y como Dios me trató a mí, nosotros debemos tratar a nuestros hijos. Así que, amor, si tiene que ponerse firme, no se case hasta que los hijos salgan ya mayores. Enseñenles la palabra de Dios. Ámelos con el amor de Dios el Padre. Siga fiel y confíe en el Señor. Que Él puede hacer que sus hijos sean gloriosamente triunfantes a pesar del divorcio entre usted y su esposa.